Estoy contento de estar aquí en Colombia como sociolingüista preocupado por la situación de las lenguas indígenas de ver los esfuerzos que están haciendo por rescatar, diría también, como en el caso de los Betoy, una lengua que se consideraba extinta o de los Cofanes, donde quedan muy pocos hablantes, los esfuerzos que se están haciendo por recuperar, revitalizar y fortalecer las lenguas. Quiero decirles que el momento que vive el mundo es muy delicado en este momento. Según los estudios de la UNESCO, se estima que cada dos semanas se muere una lengua en el mundo y eso debe llamar nuestra alerta, particularmente en Colombia, donde hay un sinnúmero de lenguas en peligro de silenciamiento. Entonces, gracias por el esfuerzo que hacen y adelante. Pues, la receta es bien sencilla, es hablar, hablar y hablar, no hay otro remedio. La escuela puede hacer, puede contribuir, pero no es responsable por sí sola de la desaparición de las lenguas. Todo depende de la familia, de los abuelos, de las madres y entonces allí hay que animar a las madres y a los abuelos a que regresen a sus lenguas de origen. Pero para ello el Estado debe hacer lo suyo también, de un lado, luchando contra el racismo y la discriminación contra los pueblos indígenas y en segundo lugar, pues, proveyendo estímulos y posibilitando que se desarrollen experiencias comunitarias de revitalización lingüística. Colombia, potencia de la vida.